Hola humanos, bienvenidos, yo soy Zopilote García y hoy les voy a contar sobre Grand Prix Las Vegas. Este año ya tuve la oportunidad de ir a dos GPs, al de Dallas Fort Worth a principios de mayo y al de Las Vegas a mediados de junio. Cuando regresé del GP de Dallas, algunas personas me preguntaron que si no iba a hacer videos sobre este GP, y la verdad es que me dio muchísima pena, porque no grabé lo suficiente como para hacer un video. Lo que hice en este GP más que nada fue hacer transmisiones en vivo en mi Instagram y subir historias ahí mismo, las cuales creo que ni siquiera guardé. El chiste es que no pude hacer un video sobre el GP de Dallas. Para el GP de Las Vegas me preparé y ahora sí guardé mis historias en Instagram, también hice transmisiones en vivo, y grabé aparte para hacer este video. El problema aquí es que las historias de Instagram se guardan en vertical y las tomas para este video fueron hechas en horizontal, entonces va a haber un cambio abrupto de tipo de imagen, perdónenme, para los siguientes videos espero que ya no me pase. Espero les guste el video y pues aquí está. Esto es lo primero que ves cuando llegas al GP. Este año pusieron un stand de Magic Arena para que fueras a probarlo si así querías. También estaban regalando claves por si todavía no tenías una. Miren ahí están las compas. Bueno, esa mesa que está ahí vacía es la mesa del Spellslinging. Spellslinging es que llegan celebridades del Magic, no sé, pro players, cosplayers, gente que trabaja en Wizards, y puedes jugar con ellos. La mesa que está atrás de esta mesa de Spellslinging es la mesa de Turbo Town. Turbo Town es que llevas un deck de cualquier formato y esperas a que llegue un oponente a jugar contra ti. Estas mesas de al lado son las mesas de los side events. En los GPs no forzosamente tienes que jugar el main event, también puedes jugar cualquiera de estos eventos alternos. Hay algunos que ya están agendados para algún día y una hora específicos, como pues pueden ser torneos de Pauper, de Brawl, PPTQs. Para esta ocasión, como es el 25 aniversario de Magic, se estuvieron organizando Rochester Draft de Beta, y para calificar a estos había que jugar un Beta Qualifier, el cual también estaba agendado. También hay otro tipo de side events, que se llaman On Demand, para los cuales no te tienes que haber pre-registrado. Puedes llegar a cualquier hora, pagar tu entrada y en cuanto se junten 8 jugadores para hacer un draft, se empieza. Para estos eventos On Demand también hay Standard, Commander de 4 personas, Sellado y Moderno. Y para cualquiera que sea el formato, existen dos versiones. Está Turbo, que significa que es eliminación directa, o sea, solo se juega un juego, y la versión regular, que son tres rondas. Bueno, seguimos con el recorrido. Ahora, las tiendas. Los GPs son un gran lugar para conseguir cartas, porque van muchas tiendas. Aquí, por ejemplo, tenemos la tienda oficial, que era donde estaban vendiendo playeras, gorras, posters, parches, muchas cositas. Ahí todavía había bastante, el último día ya no había nada. Esas mesas con el mantel verde son otro sector de los Side Events. Ahí es donde se estaban haciendo los Turbo Drafts. Y esta es una tienda. Puedes llegar y comprar cartas, o también puedes venderles cartas. Llegas, te sientas y les entregas lo que quieres vender, y ellos van evaluando cada carta. Por ejemplo, ahí hay un letrero de que compran cartas. También, esa lista que está ahí es el Hot List, que son cartas que están comprando o vendiendo, y el precio al que lo están tomando y dando. Ahí, pues, hay gente comprando cartas, viendo cosas. También hay tiendas que te venden micas, que te venden dados. Cosas complementarias al juego. Este es el sector de los artistas. Este año hubo varios invitados, como R.K. Post, que es quien siempre nos acompaña en el GP de México. También estuvo Terence Nielsen, Brian Wackwitz, Steve Argyle, Lucas Graciano, Carla Ortiz, que es quien dibujó a Sheok, entonces yo me emocioné mucho porque me encanta Sheok, Mark Poole, y por ejemplo, aquí tenemos el stand de Ken Major Jr. Vende prints, tokens, cartas alteradas, playmats muy exóticos. Entonces, Ken Major Jr. hace cosas bastante peculiares, por ejemplo, aquí los tokens. Hay uno que me encanta. Ahí está. Hay uno que tiene a Zorak. Miren, ahí está Zorak. Es un token de insecto. También tiene un playmat de Star Trek que está bien padre. Hace cosas muy especiales. Seguimos. Aquí está el stand de Steve Argyle, que tiene bastante gente. Steve dibujó a Liliana del Velo. También a Bloodbraid Elf, que tengo un cosplay de ese Bloodbraid Elf de promo. La idea de este sector en el GP es que te puedas acercar a tus artistas favoritos para que te firmen tus cartas o te las alteren por un módico o no tan módico precio. Depende de qué quieras. Por ejemplo, aquí nos vamos encaminando al stand de... Este año, Howard Lion pintó un retrato de Ashlyn Rose en cosplay de Bloodbraid Elf. Y lo estaba pintando ahí en el GP, entonces podías pasar y verlo pintar en vivo. Que a mí sí me llamó mucho la atención. Se me hizo que estaba bonita la idea de hacer eso. Y bueno, también en su stand le puedes comprar bonitos playmats. Miren, por ejemplo, está el de Harmless Offering, que es el gatito. El Angel of Light Alabaster. También llevaba unos minis que estaban bien bonitos en sus miniatriles y todo. Miren, ahí está Nisa. Qué guapa Nisa. Y pues cómo ir y que no nos firmara una carta. Entonces, pues nos firmó a Nisa. Miren qué padre firma. Las cartas de arriba, que son Signing Blood, tienen la firma básica, que es la más barata. Esa cuesta un dólar. Y de ahí va subiendo el costo dependiendo de qué tipo de firma quieras o hasta qué alteración quieres sobre tu carta. Aquí es comunicarse directamente con el artista para que haga única tu carta. Nisa muy bonita y dirán, ¿por qué Nisa? Porque Sophie es Nisa también. Este año llevé varios cosplays y el primero fue el de Nisa. Conocí a varios cosplayers, todos muy agradables, me recibieron muy bien y sus disfraces estaban increíbles. Y también conocí a Dana Fisher. Ya terminamos por hoy. Bueno, nada más jugué el Bounty de las cinco y media. Y pues gané dos. Y ahora estoy muy morido, pero sigo siendo un bonito Nisa. Para el segundo día fui Braid's Cabal Minion y mi responsabilidad como cosplayer de ese día fue ir al Photobooth a esperar a que llegara gente a tomarse fotos con nosotros. Estábamos ocultos atrás del Ángel de Serra, pero de todas formas llegó bastante gente. Estaba muy padre porque podías elegir qué fondo querías en tu foto. Y no solo ya fotos, había Boomerang. El tiempo que estuve ahí me divertí mucho. También las que eran fotos, fotos, te las imprimían y te las daban en un gafete. Muy bonito. Miren, ahí estamos todos. Como les conté al principio del video, hice algunas transmisiones en vivo en mi Instagram. Aquí me grabaron haciéndoles la transmisión en vivo, enseñándoles qué era lo que iba pasando en ese momento. Me gusta hacer estas transmisiones porque ustedes pueden entrar e interactuar conmigo, me pueden ir preguntando cosas, o si quieren que les enseñe algo me lo pueden pedir. Y pues ya yo voy y les enseño qué es lo que está pasando en ese momento. Creo que justo cuando me grabaron aquí, íbamos caminando hacia la pared de premios. Me dieron un ticket para venir por mis paseitos. Hola, Pluto. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Ya casi no tengo fila, entonces es así, pero estamos en la fiesta VIP. Ya me quité los dientes. Ya llegué y sí pude arreglar lo de mi registro, entonces ya jugué la primera ronda. Gané. Y ya soy Young Pyromancer. Gracias. Todos los días me encontré con cosplays muy bonitos como Chandra y Karisep. También me encontré con otra Chandra, Olivia y Ursa. Yo era Young Pyromancer. Y en el main event no me fue muy bien, entonces dropeé y me fui a jugar side events en los que hice muchos tics. El último día fui Bloodbraid Elf y aquí tenemos una foto con una linda Niza. Y Sydney, que es Tappy Toe Claus, que ese día era una joira muy guapa. Ahora sí, ya terminó el evento. Otra vez tengo muchos tics. ¡Yay! Y ahorita voy a ir a recoger más porque jugué gigante de dos cabezas de Battle Bond. No ganamos, nada más ganamos la primera y dropeamos para que pudiéramos jugar un Turbo Draft o más. Pero pues ya. Y ya está muy vacío. Que no se pierda la bonita costumbre de irse hasta el final, final, final. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado y si no al menos hayan entretenido. A mí me encantan los GPs, entonces me agrada muchísimo la idea de transmitirles mi grata experiencia como para que se les contagien las ganas de asistir a este tipo de eventos. No tienes que jugar el evento principal forzosamente. Puedes llegar y jugar side events, puedes jugar en Turbo Town, Turbo Town. Puedes ir a comprar y vender cartas, puedes ir a ver a tus artistas favoritos de Magic, puedes ir en cosplay, lo que sea. A mí me encantan los GPs. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a Channel Fireball por todo el apoyo, por consentirme tanto, son lo máximo. Y también muchas gracias a usted por estar viendo este video. Y pues eso es todo. Bye.